Quiero que sean bienvenidos a mi Sudatrip, segunda parte. En videos pasados vieron a Chile y Argentina y hoy es turno de Colombia. Aquí podrás conocer el centro de Bogotá, una catedral de sal, la piedra del Peñol y mucho más. Así que siéntense, relájense y bienvenidos a Colombia. Después de haber sobrevivido al Tayron el día anterior, que si no has visto el video aquí te dejo la tarjeta, nos pusimos a arreglar nuestras cosas para tomar un taxi para que nos llevara a Santa Marta, el cual costó 95 pesos mexicanos o 5.52 dólares por persona. El día de hoy estaba destinado solamente a recorrer de forma tranquila el centro de Santa Marta, ya que solo queríamos tener un día tranquilo y de descanso después del parque Tayrona. No les puedo platicar mucho de este lugar, ya que no lo conocimos a profundidad. Solo te puedo decir que en agosto hace mucho calor y que nos dimos un pequeño lujo en el lugar donde comimos. Hola tacaños, buenas tardes. Ya estamos aquí en Santa Marta, estamos en el centro y hoy va a ser un día nada más para descansar. Venimos un poco cansados del Tayrona y venimos a comer a un restaurante que se llama Don Chucho. Bueno, por aquí les debe salir la leyenda del restaurante y les muestro lo que pedimos. Después de comer nos fuimos caminando al hostal y aprovecho te platico sobre el hospedaje. Nosotros nos quedamos en el dormitorio de cuatro personas en el hostal Masaya Santa Marta. El precio por noche fue de 247 pesos mexicanos o 14.36 dólares aproximadamente. Y de calificación le pongo un gran 10 de 10. La gran atención del personal, su ubicación, su precio y sus actividades nocturnas hacen todo el mérito para que tenga esta calificación. Y como precios de referencia, el desayuno en el hostal cuesta unos 70 pesos mexicanos o 4 dólares aproximadamente. Y las bebidas preparadas unos 60 pesos mexicanos o 3.48 dólares aproximadamente. Oigan, pues hice todo menos descansar en Santa Marta, hubo karaoke ahí en el hostal y nos quedamos hasta tarde y nos vemos en Medellín. Al día siguiente nos fuimos en taxi al aeropuerto de Santa Marta, que costó 38 pesos mexicanos por persona. Y tomamos un vuelo con la aerolínea Latam hacia Medellín, que costó 1.065 pesos mexicanos o 61.91 dólares aproximadamente. Incluye equipaje de mano. Y para ir a nuestro hostal en Medellín, pedimos un Uber desde el aeropuerto, que nos costó 88 pesos mexicanos por persona o 5.11 dólares aproximadamente. Dejamos las maletas y lo primero que buscamos fue un restaurante donde comer y caímos en buenas manos. Oigan, tacaños, ya llegamos aquí a Medellín y llegamos a comer a un restaurante que se llama Hacienda Origen. Y les voy a mostrar todos los platillos que pedimos. Lavanda en Japaisa la verán mañana en Guatapé. Esto es un chicharróncito con salsa picocita de piña o una salsa dulce y viene con unas arepas ya mordidas. Acá había más, pero ya no lo comimos. Esta es una jarra de agua de guandolo muy fresca, muy rica y 100% recomendada. Sabe como a tamarindo, pero no sabe como a tamarindo, así como el Chavo del Ocho. Tienen que venir a probarla. Muy bien, yo pedí unas lentejas y ese es su acompañamiento. Natasha, ¿qué pediste? Un zancocho. Zancocho. Cervantes, ¿qué pediste? Chuzo de pollo. ¿Cómo? Chuzo de pollo. Chuzo de pollo. ¿Monche? Una arepa desmechada. Aprovecho. Después de comer tan rico, nos fuimos en Metro a la Plaza Botero. Compramos una tarjeta de metro para los cuatro, que nos costó 2.500 pesos colombianos. Y cada quien pagó su pasaje, que costó 3.300 pesos colombianos. Ahora, hablando de la Plaza Botero, ahí podrás encontrar 23 esculturas al aire libre del famoso artista colombiano Fernando Botero. Las cuales fueron donadas a la ciudad de Medellín en el año del 2002 y que ahora forman parte de un espacio cultural que se ha convertido en uno de los referentes más importantes para la ciudad. Y uno de los principales atractivos, tanto para locales como extranjeros. Después de ahí nos fuimos caminando para conocer la Catedral Metropolitana de Medellín. La iglesia es enorme y solo la vimos de pasada. Para regresar al hostal pedimos un Uber que nos costó 20 pesos mexicanos por persona o 1.16 dólares aproximadamente. Para terminar te platico del hospedaje en Medellín. Dormimos en el Hostal Viajero Medellín. El costo por noche fue de 378 pesos mexicanos y de calificación le pongo un gran 10 de 10. Sus instalaciones, su personal, su precio, su ubicación y su ambiente son los argumentos perfectos para darle esta calificación. Y les quiero pedir disculpas, olvidé grabar imágenes de la habitación. Oigan, del primer día de Medellín no grabé mucho porque la verdad sí me sentí inseguro en la ciudad. Y no me animé a sacar tanto la cámara. En la parte anterior del video podrían haber visto alguna pequeña descripción de la Plaza Botero. Y de ahí nosotros decidimos caminar de la Plaza Botero hacia la Catedral, la Plaza de Simón Bolívar. Y creo que no fue la mejor opción. Y la verdad es que ese trayecto estuvo muy, muy pesado. La verdad es que no es una zona en la que un turista debería andar. Yo no sabía, mis amigos tampoco y ahí los metí. Entonces no me animé a grabar tanto. Después de ahí regresamos aquí al Hostal. Y el Hostal tiene una actividad aquí arriba para hacer un poquito de fiesta. Y eso fue todo lo que hice. Mañana toca Guatapé temprano. Con esto yo me despido y voy a pasarme a los costos de estos dos días. A lo largo del video pudiste notar que ahora los banners de los costos tienen un color diferente de acuerdo a su categoría. Amarillo para alimentación. Morado para hospedaje. Rojo para transporte interno en una ciudad. Azul para vuelos. Trenes o autobuses que me lleven de una ciudad a otra. Y verde para las atracciones turísticas. Esto con el fin de presentarte los costos finales de una forma más simplificada. Así que esto fue lo que gasté. De hospedaje gasté $1,003 pesos. Una noche en Santa Marta y dos en Medellín. En transporte interno gasté $258 pesos. En vuelos gasté $1,065 pesos. En alimentación gasté $518 pesos. En atracciones voy a meter el gasto en la noche de Santa Marta, que fue de $355 pesos. Todo esto me da un total de $3,199 pesos por estos dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!